Bienvenidos a una nueva semana aquí en Platea 24 y hoy vamos a comenzar con una joya de la ópera nacional. Se trata de Inés de Suárez, una pieza lírica que estaba completamente perdida y que fue creada a mediados de 1900 y que por fin se pudo rescatar y que va a ser llevada al Teatro Municipal de las Condes junto a la soprano Ángela Marambio. Daniela Méndez tiene los detalles. La conocida y enamorada Inés de Suárez vuelve a renacer, pero no precisamente en la historia de nuestro país, sino en una reescritura de la ópera que lleva su nombre. Compuesta en 1940, la ópera Inés de Suárez vuelve a ser parte de la música chilena, a pesar de que se daba por perdida. Se montará por segunda vez en el Teatro Municipal de las Contes. Pero a través de la revelación de la existencia de este texto por parte del abogado y artista Gonzalo Sánchez, nieto del compositor Yicepe Guerra, Santiago podrá deleitarse de una ópera a través de la soprano Ángela Marambio. Y la tenía guardada en su casa, imagínate, aparece ahora para el Bicentenario, hace un año y medio atrás en una tertulia operática y tenemos el privilegio de que él la compartió con todos nosotros y dice, bueno, vamos a hacerla. Ángela Marambio se enamoró de esta ópera y por ello ordenó su agenda internacional para venir a Chile a solo cuatro funciones, por lo que postergó un viaje a Alemania. La artista además ha participado en diversos shows mundiales como el Met. Es que esta ópera apareció solamente la parte para piano y la de los cantantes, todo lo que está escrito para nosotros, pero no estaba la parte orquestal. Y es por eso que esta vez se decidió hacer, porque realmente queríamos hacerlo este año para el Bicentenario, solamente una avant-première, es decir, el primer acto de la ópera Inés de Suárez. La ópera Inés de Suárez se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, desde el 7 al 10 de diciembre. Una trama de amor hecha música, uno de los pocos trabajos que se conocen en este género hecho en Chile. Sin duda, una joya de nuestra historia para los amantes de la ópera.